Se habló de las relaciones con las artes plásticas y sin inventar nada, porque evidentemente todo está inventado, muchas cosas están inventadas y José Miguel ya lleva muchos años muerto, vivo, durante vivo, muchas cosas, por decirlo solo un nombre, ¿no? Pero creo que lo que sucede con este libro es lo que ha sucedido en las artes plásticas, lo que yo he oído en las artes plásticas de una forma muy directa, ¿no? Que es lo que se llamó la explosión del yo. El yo se fragmenta, el yo narrador, el yo artista, el yo creador, se convierte en una multitud. Y creo que lo que me ha pasado con este libro es que el diólogo se ha convertido en polifónico, entonces cada poema es como un patio de vecinos donde todos abran a la vez, todos se quitan la voz unos a otros, abran unos encima de los otros. Y algo debe pasarme con eso, porque por si eso fuera poco lo complico además con las notas a pie de página, ¿no? Con las notas a pie de página, realmente un poema, una nota a pie de página, es como alguien que quiere venta de baza, que está el señor leyendo y viene, oiga, mire, que vendo aquí un chica a mí, por ver lo que pasa ahí, ¿no? Entonces el yo lírico pues casi se convierte en el editor de escena de un teatro que es el poema. Entonces la entrada y salida a oces es como un yo lírico interpuesto. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que es imposible de leer o de recitar, algo que, bueno, Juan Manuel nos va a demostrar que no. De hecho, esto se... hay un juego además, interpespado, como se quiera llamar, ¿no? Que es ese que tú decías que hay un fragmento dentro del propio libro, el propio libro, se pregunta o se reflexiona sobre sí mismo y se pregunta ¿cómo el diablo se da las notas a pie de página en una... en una... en un recitado de... de poemas? No sé, yo sería muy... no sería capaz de... Yo no soy tan historiático. Sí, pero hay uno con notas a pie, a ver. Vamos a ver. Lo que pasa es que sí que es verdad, y eso tiene razón. Cernos a dos voces. Claro, es que sí que es una radio novela. Ángel tiene razón. Ángel tiene... Esto lo hacía, ¿no? Tiene razón. Es que yo creo que un poema, ahí está, se tiene que interpretar. Es decir, yo creo que tiene que haber una... una poesía... Tiene que volver un poco al teatro, ¿no? Es decir, que quizás lo que dice Ángel tiene razón. Sí, yo... y Cera, yo te pongo a decir una cosa más, que es, hablando de teatro, lo que se ha perdido es esa oralidad, ¿no? Ese carácter rapsódico que tiene que... que yo creo que tiene que tener la poesía. Realmente creo que tiene que tenerlo, y sin embargo, no me dedico a ponerle zancarillas, porque entonces no empieza muy bien porque hago algo, ¿no? Pero lo que ocurre es que quizás lo que estás de alguna forma refutando es una idea que pienso que ya está demasiado... demasiado fatigado, que es la imagen del recital de poesía que ha sido, ¿no? Es decir, el poeta, aparte de la superstición de que los poemas solo pueden... solo pueden existir en la voz del poeta, ¿no? Es decir, cuando realmente el poema se recrea en la propia voz de cada cuadro. Es decir, el poema no existe si no está en la voz. Eso está más claro que el agua. Es decir, de hecho, cuando estamos leyendo suena en la voz ya. Es decir, hay alguien que nos está leyendo. O varias voces. O varias voces. Sí, 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 eso es eso. Lo que pasa es que lo que dicen la gente, yo, hay que tener razón, casi todo... Sí, ¿no? Lo que sí tiene razón es que esa idea del recital... Vamos a ver, lo que yo llamo el recital con yazo, ¿no? Es decir, la idea del poeta como un ser sagrado, que cuando realmente el poeta es un personaje filológico, ¿no? Es decir, porque realmente está la persona del signo, como nosotros vamos ya queridos, recitando sus poemas o tal. Pues a lo mejor... Hombre, si es un libro de sonetos, pues vale, pero cuando el libro, de alguna manera, pues tiene este... Pues haciendo un poco honor a la colección de... A esta preciosa colección del algor, pues tiene ese lado fragmentario, pues también es bueno volver otra vez a recuperar un poco el teatro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No la lectura lírica e impostada, sino... ¿Cómo se puede leer? Pues a lo mejor es que nosotros lo que tenemos aquí es un texto, pero el texto también es una... Una lectura puede ser una interpretación. Es decir, a lo mejor lo que tú necesitas es un coro. Sí. Es decir... Pero ahora es de un foriceo, ¿no? Bueno, pero es una cosa muy antigua. Es decir, los parteños de Alman, cuando Alman escribía parteños, escribía para un coro. Porque ahí hay una... Y estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, y ahí hay una distribución de voces. Hay voces... ¿Cómo se lee un partenio realmente? ¿Cómo leemos un partenio? Por lo menos... Como un partenio... Bueno, ellos lo hacen simultáneamente porque era algo de la época, pero quizá hay lo que falla es una especie como identificación de las voces o el polimio o el lítico. Yo creo que es lo que... Y hay otra cosa que... La ambigüedad de la aplicación de las voces no es lo que es la dificultad en este caso. Pero eso pasa con toda la poesía. Incluso con la mono... Yo también creo que yo con la monovocal... Con la monopaleca. Con la monopaleca. La polimio. Tira, que acabas con una partitura. Claro, es decir... Cuando tú estás leyendo un poema... Bueno, lo estás contra mí. Sí, sí, sí. Me deco que sí. Cuando tú estás leyendo un poema, no estás escuchando la voz del poeta, estás escuchando un poema. Lo que pasa es que yo, por eso, estoy a favor de que la poesía tiene muchas formas de leerse. Es decir, no es esa idea de... Incluso la hacía calvo, ¿no? De que eso era de una manera de escandir y todo eso, de toda la recitación y todo. No, hay mil formas, ¿no? No creo que yo que la recitamos todo. Sí, sí. De hecho, yo este libro que... Claro, es que es fácilmente por eso, precisamente, ¿no? Por si uno encuentra lo que dices tú, encuentra un montón de voces. Que en el fondo son las que hay. Lo que tiene más dentro. Lo que tienes tú, ¿no? Es donde estás haciendo el cartón. Claro, exactamente. Es decir, eso... Y luego, por ejemplo, todo... Pues antes, en el poema este, que no, que leía antes, es el que parece precioso, bueno, que se interesa un poco con los puntos, los puntos sospexivos, la... Pues eso, pues, una forma, tiene que también interpretarse de una forma, una pausa, una... Porque, vaya usted, ¿sabes? Jugar un poco también con la... No, esto es como una falsa entrevista, entonces, las preguntas hay que manejarlas a partir de las... Sí, pero vamos, que luego, que luego, a lo mejor, pues, una vez leído, perderá ese contexto y ganará otro. Era una forma, igual, de disfrazarlo, pues. Esperamos que se puede leer, pues, que sí, no, no sé, sobre todo, es el su... Que en el momento no es el tema de Cález, ¿no? Sí, sí, yo, cuando hablábamos ayer... ¡Gracias!